Jesús les habló de nuevo en parábolas diciendo El reino de los cielos es como un rey que preparó el banquete de bodas de su hijo envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a la boda pero no quisieron venir y envió a más siervos les dijo decid a los invitados que preparé mi banquete a mis toros y animales cebados he sacrificado y todo está listo venid al banquete pero no hicieron caso y se fueron uno a su campo y otro a su negocio los restantes se llevaron a los siervos los maltrataron y los mataron el rey encolerizó envió a sus tropas dio muerte a aquellos homicidas y quemó su ciudad y dice a sus siervos el banquete de bodas está listo pero los invitados no eran gente digna id a cruces de caminos invitada al banquete a cuantos encontréis los siervos salieron los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron a malos y buenos y la sala de bodas se llenó de comensales entró el rey y al ver a los comensales notó que había un hombre que no tenía traje de boda amigo le dice ¿cómo has entrado sin traje de boda? él se quedó callado el rey dijo a los sirvientes atadle de pies y manos y echadle fuera de aquí a las tinieblas ahí va a ser el llanto y rechinar de dientes porque muchos son llamados y pocos los escogidos palabra del señor mis queridos hermanos que nosotros le digamos si a esa invitación que el señor nos hace para participar en su banquete nosotros somos hombres y mujeres que a veces ponemos pretextos al amor de dios estamos tan metidos en las cosas de este mundo que no tenemos tiempo y cerramos nuestro corazón a dios y se puede decir de algunos de nosotros los invitados no le hicieron caso uno se fue a su campo otro a su negocio y los demás se echaron encima de los criados mis queridos hermanos el señor jesús nos quiere a todos felices nos quiere a todos en su mesa y por esto el señor sigue saliendo hoy y nos sigue invitando para que nosotros seamos parte de su mesa pero pongamos nuestra parte dejamos ese vestido de fiesta con los hilos de la justicia la solidaridad la paz y la fraternidad nunca le digamos no a dios un abrazo que dios les bendiga que dios les bendiga